Yanis Lady Suárez Fuente, categorizada por este reportero como la chica de dos en dos, por practicar dos deportes y ser árbitro de dos deportes y trabajar en el combinado deportivo número dos de la ciudad de Sinfos, como entrenadora de judo con niños de la categoría 9-10 años, es una de las dos mujeres cubanas árbitro internacional de bolseo y más recientemente participó en Santi Espíritus en un seminario preparatorio para la categorización como árbitro continental de judo. En este momento continuamos trabajando con los dos deportes, ya tengo el arbitraje, o sea, la categoría internacional una estrella en el bolseo y entonces ahora se nos dio la posibilidad en el judo de evaluarnos como árbitro continental. Pensamos que iba a suceder ahora en el mes de junio en el marco del evento clasificatorio por la zona de América para la Olimpiada que cerraba la clasificación, pero no pudo ser, entonces solo pudimos participar en el seminario que se dio allí de la actualización de reglas y arbitrajes y eso nos da un aval para poder participar en esta evaluación en otro momento cuando lo determine la Confederación Panamericana de la CPJ. De tal manera, esta cienfoguera, enamorada siempre de llevar la vida con dos deportes, primero como practicante y ahora impartiendo justicia, sienta pautas para una profesión que durante tiempo fue exclusiva para hombres. Sin embargo, ella recibe el apoyo y ayuda de los referees hombres establecidos para su insensión en el gremio. En comparación con otros ámbitos sociales en el arbitraje, en mi experiencia en lo personal, con mis compañeros no he tenido ningún tipo de problema, al contrario, he tenido siempre un apoyo fundamental por parte de ellos, que son los que me guían, los que me ayudan y los que me dicen cómo está saliendo el trabajo, qué me falta, qué hice bien, qué no me salió tan bien. De tal manera, la belleza manda sobre el cadilado y también lo hará sobre el tatame, lo cual suaviza la mirada a la rudeza de estos dos deportes, a partir del empoderamiento de la mujer. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.